Televisa presenta Llegas tarde Sí, mi amor Lo que pasa es que como estamos en cierre de mes Tenemos que hacer auditoría Tú sabes que el trabajo de un contador es muy pesado Por favor, no me digas que vienes del trabajo Vienes de estar con la otra y no lo niegues No me quieras ver la cara estúpida Ay, a ver, ¿otra vez ya vas a empezar con tus celos? Tú sabes que tengo razón No soy tonta, no soy celos infundados ¡Sé que tienes un amante! Pero ¿por qué dices eso? No, mi amor, tú entiéndelo ¡No me toques, no me beses y mucho menos después de estar con ella! A ver, tú eres la que a mí cada día me está alejando más ¡No! Tú eres el que está echando por la borda nuestro matrimonio Y mejor me voy a dormir al cuarto de Luis Porque no quiero ni siquiera compartir la cama contigo ¿Te gustaron tus hot cakes, mi amor? Sí, mamá ¿Cómo sabías que tenía antojo de hot cakes? Porque las mamás sabemos todo Y ya sabes que me gusta consentirte Pero mejor apúrate porque se nos va a hacer tarde Buenos días, campeón Hola Así me gusta, ¿eh? Que te alimentes bien Porque además eres un gran atleta A ver, cuéntame ¿Cómo va el entrenamiento de fútbol americano? Muy bien Y en 15 días ya he tenido nuestro primer partido de la temporada Y ahí voy a estar para ver ganar a mi hijo Mi orgullo Bueno, dame a desayunar, mujer Que no quiero llegar tarde al trabajo Bueno, no creo que tu jefe se vaya a molestar Si te retrasas un poco Anoche te quedaste demasiado tarde Así que, ¿qué lo entenderá? Esto está frío Ah, pues caliéntalo Porque yo voy a llevar a Luis a la escuela Y tengo muchas cosas que hacer Ya déjalo así En la tarde paso a recogerte de tu entrenamiento Para ir a los videojuegos Bah, y te voy a dar una patiza Bueno, ya Ve a lavarte los dientes, que ya nos vamos Bueno Nos vemos en la tarde, pa Sí, campeón ¿Estudias mucho? Sí Toma Es lo último que te doy, Chepo Ay, ay, ay Qué delicadita me saliste, carnalita Como si no tuvieras Si bien que te da Ramiro y también tus ventas por catálogo La venta te dejan una buena lana Pero no me alcanza Además, todo lo estoy ahorrando para los gastos que se vienen del bebé Es dinero para mi bebé, no para ti Ay, 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 bájale tu sermón Que mira, esto es lo último que te pido, ¿eh? Sí, cómo no Eso que te lo crea tu abuela Eso dices cada vez y de todas maneras regresas a pedir dinero Pues es que la heredita unos baladeros me diven una lana y no me han pagado Por eso me veo contigo, carnalita Para que me eches la mano Vámonos Ya no tardo en venir mi marido y no le gusta verte Ay, marido ¿Cuál marido? ¿El fulano ese que te tiene como su casa chica? Bueno, a ti te vale, ¿no? Vámonos, vámonos Ahí te ves No regreses pronto Besitos Adiós Niñas Vengan ya, vamos a poner la mesa que su papá no tarda en venir a comer Claro ¿Y mi tío Chepo? Ya se fue Ya no jugamos con él Ay, bueno, ya va a ser otro día ¿Saben qué? Hay que poner la mesa porque papá Está llegando Papi, papi, qué bueno que llegaste También soñé lo que hice hoy en la escuela Sí Yo también Por supuesto, vamos a verlo A Datito le enseñan todo lo que quieran a su papá Vayan a poner la mesa, ándale Vamos a comer en un ratito Dale Hola Se me hace mucho el tiempo que paso lejos de ti Ya deberías de dejar a tu esposa y venir a vivir con nosotros Mi amor, eso ya lo hemos hablado No puedo dejar a Isabel Sobre todo porque es capaz de quitarme la custodia de Luis Y es mi único hijo ¿Qué tal que esta vez te doy unida? ¿No formaríamos ya una familia? Si el bebé que esperas es niño Voy a venir a vivir acá Las cosas en la casa cada vez son más difíciles Entonces voy a rogar para que esta tarde en el ultrasonido Me digan que esta cosita es mío Lástima que no vas a poder ir conmigo Sí Sí, es que por la tarde tengo mucho trabajo Tengo que redactar informes trimestrales y bueno Sí, ya se lo hace Ya está listo todo para que comamos en familia Todavía se atreve a negar que tiene un amante Pero esto no se lo voy a tolerar Ya estoy harta de que me vea la cara ¡Harta! Yo no necesito más pruebas, Lola Yo sé que mi marido me engaña Tengo tanto coraje Me siento como un imbécil Ay, amiga Siento mucho lo que me dices Pero si ya tienes la prueba Si tienes la certeza Entonces divorciate No No puedo Es que Luis lo resentiría mucho No No quiero que mi hijo se quede sin su papá Esos son pretextos Mejor di que es porque todavía amas a Ramiro Si no, ya decidete a dejarlo Y que cada quien se vaya por su camino No Ya Ya no sé qué es lo que siento por él Ni lo que quiero Pues hace mucho tiempo Mi matrimonio ya no tiene sentido Creo que efectivamente Solo los une Luis Mi hijo mueve mucho a Ramiro Entonces haz algo con tu matrimonio Quizá, no sé Deberías hacer algo por el lado de Luis Para que Ramiro deje a su amante Fuimos los mejores, pa Nadie nos gana en ese videojuego Sí, hijo Por eso ganamos ese premio Ma Mira lo que me gané hoy en la tarde Con mi papá en los videojuegos Tuvimos el mejor puntaje Qué bien, hijo Me da gusto ¿Qué tienes, ma? ¿Estás enojada? Qué bien me conoces Sí Estoy enojada Estoy ofendida Y estoy harta Y ya no puedo más ¿Pero qué te pasa, Isabel? Eres un cínico Siempre niegas que tienes un amante Y mira Mira lo que encontré en tu camisa El labial de tu amante Míralo Míralo, hijo Eso es la prueba de que tu padre es infiel Basta No tienes que hacer esto delante de mi hijo ¿Qué te pasa? Si lo hago es para que se dé cuenta De la clase de padre que tiene Hijo, no te vayas Mira, mira Aquí está la prueba de que tu padre tiene otra mujer A ver, ya vas, Isabel Te portas como una loca Deja de meter a nuestro hijo en nuestros asuntos Eso es una cosa de dos No lo metas a él Lo que pasa es que no quieres que se te caiga tu teatrito frente a él Y sepa que tiene un padre mentiroso Ya estoy harto de ti Siempre es lo mismo contigo Y no voy a permitir que pongas a mi hijo en mi contra Me voy Ahora no puedo ni verte Toma, amor Gracias No puedo pasar la noche en mi casa Las cosas están muy tensas con Isabel ¿Te importa si me quedo dormida? Claro que no me importa, al contrario Esta es tu casa y nosotros somos tu familia también Sí, lo sé Por cierto, ¿cómo te fue en Ultrasonido? ¿Qué te dijo la... Respecto a eso, te tengo una sorpresa ¿Qué sorpresa? Que el bebé que estoy esperando es niño No, mi amor Sí Qué gusto Mi amor, un niño Por fin un varoncito Sí Por fin el hijo que tanto habíamos estado esperando Me dijiste que si te daba un hijo te ibas a venir a vivir con nosotras Y así será Voy a vivir con ustedes Estoy tan feliz Bueno, ya veré yo la forma de ver a Luis Un niño, mi amor Qué felicidad Amor Buenos días, cuñadito ¿Tú qué haces aquí? Uy ¿Qué? ¿No puedo venir a ver a mi hermana o qué? Sí, a ella le puedes ver todo lo que quieras Pero en otro lugar Donde no estén mis hijas Porque tú eres una mala influencia para ellas Qué delicado me saliste, cuñadito Ahora que Cristal está embarazada de un niño Me voy a venir a vivir con ella Si no te quiero ver por aquí ¿Tú? No me vas a prohibir que yo venga a ver a mi familia ¿Cómo ves? Eres un drogadicto Y además traficante ¿Te parece poco? Yo no voy a permitir que te vean drogado Y mucho menos que lo hagas enfrente de ellas Chale, vámonos respetando, cuñadito Yo nunca me he drogado enfrente de mis sobrinas Y tampoco me pagas el vicio tú Pues sí, tal vez yo no Pero Cristal sí Yo sé que ella te dé dinero Así que ya te lo dije No te quiero ver por aquí Lárgate ¡Lárgate! ¡Lárgate! Oye, Nay, ¿mi papá dónde está? Hoy quiero llevarme a mi entrenamiento Tu papá no durmió en la casa Pero no te preocupes, yo te voy a llevar Ya estoy harto de sus pleitos Si mi papá no durmió en esta casa Fue por tu culpa No, mi hijito ¿Qué querías? ¿Que no le reclamara lo de la camisa? No es eso Pero yo no tengo por qué estar cuando se peleen Los dos son mis papás Y me duele verlos así Yo quiero mucho a mi papá Pero no quiero saber de sus broncas Mira Ya estás grande para que te des cuenta de las cosas Anoche seguramente tu padre se fue con su amante ¿Quieres que tu papá me siga faltando al respeto? No, no quiero eso Entonces, por favor, ayúdame a decirle a tu papá Que deje a su amante Porque en una de esas se va a ir Y tú te vas a quedar sin tu papito Por favor, apóyame Por favor, apóyame Qué bueno que llegas Isabel No quiero discutir No lo vamos a hacer Solo quiero poner esto sobre la mesa ¿Qué es esto? O defines tu vida O me voy con mi hijo A ver, tú no me puedes hacer esto ¿A dónde te vas a llevar a mi hijo? A Monterrey con mis papás Estos boletos tienen fecha abierta Y puedo utilizarlos en el momento que me dé la gana Defínete o te quito a Luis ¿Y ya cuándo te vas a venir a vivir con nosotros? Pronto Ya te dije que debes de tener paciencia Estas cosas no son de la noche a la mañana Es que eso me vienes diciendo desde hace tiempo Y solo me das largas Te aseguro que no Solo te pido que me des tiempo He tenido muchos problemas con Isabel Se quiere llevar lejos a mi hijo Pues deja que se vayan Yo te voy a dar un hijo ¿Qué? ¿No somos suficientes mis hijos y yo? No lo tomes así Es diferente Solo te digo que no te desesperes Y que dejes de presionarme Porque lo único que logras Es que ya no quiera venir aquí tampoco Uy hermanita Ese mendigo del Ramiro Nada más está utilizando Y todo el babosa que te dejas Ya cállate Lo peor de todo es que ya lo sé Y eso me hace sentir fatal No vas a pasar a ser perico perro Nada más se está dando tole con el dedo Y eso de que se va a venir a vivir contigo La neta, la neta Son puros cuentos chinos Que ya te calles No quiero que me digas nada No quiero escucharte No quiero oír nada Órale Andaba sedienta ¿Otro? Tengo que beber por dos Sírame Pa Después de que terminemos de cenar ¿Te puedo enseñar una maqueta Del proyecto de ciencias Que estoy haciendo para mi escuela? Sí, claro hijo Tú siempre vas a contar conmigo Para todo Todo lo tuyo me importa ¿Entendido? Sí, pa Sí ¿Quieres que te sirva más pasta? Está bien así Voy a ir a terminar mi proyecto de ciencias Por favor, Ramiro De pronto me siento muy mal ¿Qué tienes? No sé Necesito que me lleves al doctor Mi hermano estaba aquí Pero en cuanto se fue Me empecé a sentir muy mal Por favor, ven Por favor, ven No, 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 no.